Hay un riesgo que pocos toman. Emprender. Por eso nos vinimos a basar. La feria que los reúne a todos. Es inmenso el esfuerzo que deben hacer los emprendedores, por eso llegar hasta esta feria que resalta lo local. Lo de aquí de la tierrita da mucha satisfacción y orgullo. Arriesguense a emprender, generar empleo, hacer crecer este país. Realmente nosotros somos una marca pequeña, nuestra marca lleva menos de un año y estamos en una de las ferias de emprendimiento más grandes del país. Hay cientos de retos, pero cuando uno realmente siente que uno puede salir adelante con un buen producto, pues hay que seguir adelante y ir venciendo todos esos miedos y todos esos retos. En total son 410 marcas que hacen presencia en basar hasta el 9 de julio. En esta edición, 123 emprendimientos están debutando en la feria y también hay fundaciones. ¿Qué es lo que buscamos con esta tienda? Que las personas al hacer sus donaciones reciban algo a cambio. Y estos recursos los vamos a utilizar para contribuir a la rehabilitación de una persona con discapacidad. Aquí se puede encontrar de todo, ropa, bisutería, accesorios para el hogar, plantas y muchas, muchas cosas más. Pero, ¿qué piensa la gente de basar? Creo que mezcla muy bien la comida, emprendimientos. Por las compras, vengo aquí a gastar. Por el parche. Por el parche. Por el parche. Todo muy bueno, pero la experiencia completa y bien vivida tiene que ser con comidita y aquí nos ofrecen un montón de variedad. Recuerden que la feria se está haciendo en el Parque Country en Bogotá. Es pet friendly y pueden venir a pasar la bueno con el parche de amigos y con la familia.